¿Qué es la prenda de créditos? Finalmente tenemos el tema de prenda de créditos, a partir del artículo 22.32, que establece que la prenda de créditos es la que se constituye sobre cualquier crédito instrumentado que puede ser cedido. Recordemos que los créditos que tienen un derecho ya declarado, como son los títulos valores, se rigen por las reglas concernientes a la prenda de cosas. A su vez dice que la prenda se constituye sobre aunque el derecho no se encuentre incorporado a dicho instrumento y aunque este no sea necesario para el ejercicio de los derechos vinculados con el crédito prendado y que se aplican subjetoriamente las reglas sobre prenda de cosas. ¿Cómo se constituye el crédito? La prenda sobre créditos cuando se notifica la existencia del contrato al deudor del crédito prendario. Aquí tenemos tres actores. Tenemos por un lado el constituyente, que es a su vez acreedor del crédito principal y deudor del acreedor prendario. Tenemos el deudor de la obligación principal y tenemos el acreedor prendario. Hay que tener presente que la exigencia de que el constituyente entregue al acreedor los documentos probatorios del crédito que tienen su poder, obedece justamente a colocarlo en una posición que le impida interferir en el ejercicio de las facultades del acreedor prendario. Caso contrario, el constituyente podría, por ejemplo, remitir, o sea, condonar la deuda entregándole estos instrumentos al deudor. Si bien la ley no establece que hay que hacer una entrega efectiva por parte del constituyente de la prenda al acreedor prendario, se sobreentiende. El desplazamiento necesario o tradición que exige la prenda común se produce por la notificación del contrato de prenda al deudor de la obligación y obviamente no por la entrega del instrumento sin perjuicio de lo cual es, como decía recién, es una exigencia que el constituyente le entregue al acreedor los documentos probatorios del crédito para evitar la posibilidad de que haya interferencia en el ejercicio de la facultad del acreedor prendario porque podría, como decimos, muy bien perjudicarse sus derechos si el acreedor de la obligación principal le entrega los instrumentos al deudor y de esa manera la garantía del acreedor prendario quedaría en manos del deudor de la obligación principal. Como dice el artículo, tampoco es exigencia que el instrumento del crédito sea un elemento de legitimación para el ejercicio del derecho pignorado porque basta con que el instrumento pueda, pruebe suficientemente el crédito aunque no este no contenga la causa fuente del crédito pignorado. En el caso especial de los cheques, como los mismos son instrumentos de pago y no de crédito admitir la prenda de los mismos, como si fueran créditos implicaría una clara desnaturalización de los mismos. Hay que tener presente que el acreedor prendario tiene obligación de conservar y cobrar incluso judicialmente el crédito prendario que en este caso, en este sentido, es un mandatario del acreedor, perdón, del deudor. Asimismo, si la prestación percibida por el acreedor prendario consiste en dinero tiene que aplicarla hasta cubrir íntegramente su derecho contra el deudor y en los límites de la prenda. En cambio, si la prestación recibida es no dineraria tiene que proceder o puede proceder a la venta de la cosa en los términos que ya comentamos cuando hablamos de la ejecución de la prenda de cosas. Es decir, nos tenemos que remitir al artículo 2229 que establece las opciones de subasta extrajudicial lo cual no impide una subasta judicial eventualmente la posibilidad de autodejudicación del bien al precio que establezca un experto o la posibilidad de venderlo a través de un procedimiento previsto contractualmente a los precios que establezcan las cámaras empresariales como ya se comentó. ¿Qué sucede cuando la exigibilidad del crédito ignorado depende de una opción o declaración del constituyente? Típico caso, un contrato de opción, bursátil de opción. Aquí, el acreedor, cuando depende esa declaración de una opción que debe ejercer el deudor del acreedor prendario el acreedor prendario puede hacer la respectiva manifestación por su sola cuenta si su propio crédito es exigible y de común acuerdo en caso contrario. En cambio, si la opción o declaración corresponde al deudor del crédito dado en garantía sólo produce en efecto si se comunican al propio acreedor y al prendario más allá de que sean válidos los pactos en contrario. En referencia a este artículo 2235 cuando la opción o declaración corresponde al deudor del crédito prendado éste debe comunicarla a su acreedor como al acreedor prendario que es el acreedor de su acreedor y si fuera remiso en efector la declaración el acreedor prendario debe en cumplimiento de su deber de conservación y cobranza intimarlo a que la haga. En cambio, si la opción o declaración debe hacerle al acreedor del crédito prendado se dan dos opciones. La primera, si el crédito garantizado es exigible. En este caso, la opción debe hacerle al acreedor prendario y en caso de inacción del acreedor prendario puede hacerle al titular de crédito que es su propio deudor con autorización judicial. En cambio, si el crédito garantizado no es exigible la opción o declaración debe nacerla en común acuerdo el acreedor prendario y el titular del crédito. A falta de acuerdo o en caso de inacción se debe ocurrir a la vía judicial. En el caso de la participación en contratos con prestaciones recíprocas que establece el artículo 2236 el código establece que si el código se origina en este tipo de contratos en caso de incumplimiento del obligado prendario que es el deudor del acreedor prendario obviamente el acreedor puede enajenar forzadamente la participación de aquel en dicho contrato es decir, puede enajenar su participación o su posición contractual. Si la cesión de la participación está sujeta del constituyente obviamente está sujeta al asentimiento de la otra parte del contrato y éste lo niega injustificadamente puede ser suplida por el juez. Obviamente que por participación se entiende todo el conjunto de derechos y obligaciones derivados del contrato. En cuanto a la extinción extinguida la prenda dice el 2237 por cualquier causa sin haberse extinguido el crédito dado en prenda el acreedor debe restituir el instrumento probatorio del crédito prendado y notificar la extinción de la prenda al deudor del crédito prendado lo cual es una solución bastante lógica es decir, el acreedor prendario debe restituir el instrumento probatorio a su deudor que a su vez es el acreedor del deudor de la obligación principal y a su vez notificarle la extinción de la prenda al deudor del crédito prendario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.